Agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 14, así como personal de apoyo y asistencia a la educación del Centro de Estudios Tecnológicos Plantel 135, pararon labores en protesta porque no les ha sido cubierto el pago del bono de sembrino, explicó su dirigente Magardo Castañón Flores. Es debido a que no se nos ha cubierto una prestación que se nos proporciona anualmente denominado bono de sembrino, el cual había sido cubierto siempre la primera parte en el mes de diciembre y en el mes de enero la segunda parte, con un importe el primer bono, por decirlo así, la primera parte de 5.800 pesos, la segunda con una misma cantidad similar, pues. Entonces, hasta el viernes pasado en particular nos cubrieron la primera parte, no nos habían cubierto nada y estamos hablando que ya estamos en el mes de febrero. Los inconformes advirtieron que si en las próximas horas no se les cubre el pago del bono, mañana estarán movilizándose por las calles de Chilpancingo para exigir el cumplimiento, de este beneficio laboral de sembrino. RTG Noticias, Felipe Zurita.